El caso de la denuncia de una supuesta cuenta en euros en un banco de Dinamarca volvió a sonar en los medios ante la siguiente declaración ayer de un amigo y ex abogado del periodista Marcos Martínez. Él me dijo que una comisión de alto perfil lo visitó y fue refrendada por otra persona que él hizo que le llamara y le dijeron que sí, que creyera en lo que le estaba entregando. Y él tuvo la valentía de hacer esa denuncia creyendo en los personajes que le asistieron. Y le entregaron la fuente. No me imagino que deben ser del PRD porque Marcos era PRDista, aunque se fue. Y al salir esta mañana de su programa Martínez desmintió esas declaraciones dadas por Minier. Pero además yo no pude haberle dicho esto a él ni a nadie porque a mí no me ha dado papel el PRD. Orlando Jorge Meira me deligó del PRD, hasta dijo que no me conoce. Lo honorario que él va a cobrar, yo espero, por esa labor sucia, yo espero que me mande un litro de wiki. ¿De qué marca? No, ¿sabes? Que me la mande igual o mejor que la que yo le mandé cuando él fue abogado mío. Además hizo una nueva denuncia de unos supuestos certificados millonarios. Que la señora candidata vicepresidencial del PLD no solamente tiene que aclarar lo de la cuenta en el extranjero, sino que ella tiene que aclarar cómo es posible que en el mes de mayo, de enero a mayo del 2003, ya ella presentara certificado en Banínte en el Banco Central, el certificado 2667 con 3.805.893 pesos con 42 centavos. En cuatro certificados totalizaba 13.064.746 con 6 centavos. Y al preguntarle si retractaría lo dicho, así contestó. Que yo no me retracto, que yo no echo para atrás, que yo no reculo.